hola amigos como están en esta ocasión lo que les quiero mostrar es como yo fabrico la punta para mis tacos esto es un taco para abrir el juego para romper como se llama comúnmente este entonces les quiero mostrar como yo lo realizo esto esto es un rebaje de cuero de cerdo que en inglés le llaman sed leather skin pig entonces esto tiene una aproximación de 0.6 milímetros de espesor el cual nosotros necesitamos varias capas porque tenemos que llegar aproximadamente a una altura de unos 8 milímetros aproximado que es este el espesor para para el taco verdad con la altura este el diámetro vamos a tener un diámetro de 13 y medio aproximadamente puede ser un poquito menos en este caso como está desplayado va a ser un poquito está un poquito más ancho pero con unos 13 milímetros aproximadamente vamos a estar bien ok como les decía voy a cortar varias tiras de aproximadamente cuatro centímetros y medio de largo por tres centímetros es aproximado de lo que tiene de medida esto este acrílico como pueden ver y con este también voy a tratar de hacer otro tip para que vean diferentes maneras como se puede hacer los acrílicos son fáciles de conseguir en cualquier lado yo conseguí esto que son de un parasol verdad este para los para los autos este o mucha gente pone para tener notas para anotar lo que quieran ok yo voy a utilizar esos la idea es que una vez que le corte aquí una vez que le corte aquí que le saque esta parte esto que es el ferrel va a tener el acrílico este pegado ahí o también en el otro caso va a tener el amarillo con las capas de nuestro cuero de cerdo pegado verdad y con lo que lo tenemos que pegar va a ser con un glue este de antaño este por ejemplo es muy líquido este no me sirve porque se correría mucho y no nos quedaría muy bien este es medio no tampoco es muy recomendable yo el que más recomiendo que uso es este el más sitio este que es el que más esté más viscoso más tipo espeso entonces es más fácil de que se adhiera y esté al plástico del taco entre el plástico y a este a este le tenemos que lijar de los dos lados con una lija muy fina por supuesto a este lo mismo para que tenga la adhesión de del cemento y el ferrel que es esta pieza blanca de aquí también la vamos a tener que dejar bien lisa bien parejita y bien lijada para que se pueda adherir bien este punto con nuestra punta verdad así que bueno les voy a mostrar con qué van a ser pegadas las capas del cuero por ejemplo yo lo voy a pegar con este quick cut epoxy acá dice de 4 a 5 horas tag free o sea se puede tocar en 4 o 5 horas no quiere decir que está seco que está curado completamente entonces este nos da de 20 a 25 minutos de trabajo 25 minutos de trabajo aproximadamente así que hay que cortar varias capas entre capa y capa van a ver que le voy a pasar esa resina epoxi en la cual después le voy a poner en este en este papel papel de cera verdad papel manteca le llaman algunos como le quieran llamar entonces lo que va a hacer cuando estén todas las capas pegadas una encima de la otra puede ser colocarlo cerrarlo bien secarlo y apretarlo en una prensa o entre dos tablas como quieran lo pueden apretar porque hay que hacerle una muy muy buena fuerza para que se expanda bien el cemento y nos quede bien bien duro como es que lo necesitamos porque justamente es para abrir el juego no para jugar sino para abrir el juego ok así que bueno vamos a tratar de recortar las capas y realizar el trabajo bueno yo ahora para avanzar un poquito lo que hice fue colocar la pieza aquí hacerle dos marcas verdad para tener aproximadamente el ancho que vamos a necesitar del cuero así que lo voy a cortar hay que presionarlo bien porque esto es un cuero fino entonces al cortarlo se puede mover de todas maneras no importa si se mueve mucho o sea no tiene por qué quedar perfecto esto va a ir con luz después se va a cortar va a ver que fijarlo va a ver que se ve todo un poco se ve pero para que nos quede lo mejor parejo posible verdad ahora ya tenemos estas dos vamos a poner una encima de otra así se le podemos marcar el ancho también y este y ahora lo que voy a hacer voy a mostrar para este también se puede hacer una forma con un sacavocado este yo no soy de hacerlo mucho con el sacavocado porque es más difícil para mantenerlo centrado los cortes vamos a llamarle igual no es una cosa que sea tan alta como por aquí que después de presionarlo se queda más pequeño verdad también nos puede quedar bien si les queda más fácil con un sacavocado es cortarlo rápido pero eso solamente para mostrarles si ustedes lo quieren hacer así bueno voy a seguir cortando el resto y ya vuelvo y esta es la otra forma que te explicaba con el sacavocado se puede hacer también para que te parezca más fácil y 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 usarlo pero a mí me gusta más así porque una vez que tenga todo pegado a esto yo lo puedo cortar en cuatro y voy a sacar cuatro tips de cada uno que prepare bueno ahora le va a pasar esta lija 240 aquí ya le pasé de este lado como pueden ver se ve todo opaco prácticamente no es que no tiene brillo y ahora le voy a pasar del otro lado que este lado que es brilloso ahora le vamos a quitar todo ese brillo con la lija para que cuando le pongamos el glue tenga una buena adherencia vamos a limpiar y con este vamos a hacer lo mismo y y y y y y y y lo vamos a limpiar también y ahora le vamos a sacar algún excedente de que tenga con alcohol un bañito con alcohol bueno, en este caso queda muy poquito alcohol para dejarlo bien limpio y darle cualquier excedente de polvo que tenga o algo gracias bueno, ahí ya tengo las dos partes de medida del epoxi el A y el B lo pueden ver aquí A y B esto se mide por volumen o sea, por cantidad no por peso así que están marcados los vasitos para que tenga la misma cantidad de pegamento de cada uno ahora vamos a pasar todo para uno recuerden que tenemos de 20 a 25 minutos para trabajarlo este tipo de epoxi yo recomiendo este porque hay otros que son más rápidos pero no dan tiempo a trabajar bien y si uno no tiene mucho la práctica se le puede secar el pegamento y ya no va a quedar lo mismo así que con este es súper recomendable como pueden ver aquí dejé 15 capas las cuales yo creo que va a ser suficiente para el tip que queremos porque inclusive tal vez le ponga no sé qué plástico no sé si este o tal vez este o tal vez este este voy a poner del grueso esto tiene que estar bien mezclado mezclado por aproximadamente dos minutos de 2 a 3 minutos y lo que sí les puedo decir que queda muy 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 resistente muy resistente hay casos hay ocasiones que se le puede hacer eso es una opción que le pueden poner dos capas o por ejemplo las capas de este de este color pegarle el acrílico y ponerle más capas encima se ve lindo no voy a decir que no pero yo creo que pegado al ferrer o sea la pieza blanca que viene en el taco ¿verdad? se va a adherir mucho mejor el plástico que esta pieza aunque esto es parte del tip también y por supuesto que va a quedar bien adherido ¿no? pero eso es a gusto personal tal vez le pueda poner así dos piezas después el acrílico y luego continúo con el resto de las piezas también que queda muy bonito entonces vamos a pasar a pegar no tenga miedo de echarle pegamento es mejor que le sobre que le falte ya que este tipo de cuero también absorbe bastante pegamento ¿no? como lo pueden ver aquí se absorbe enseguida entonces ¿qué hacemos? pegamos donde tenía el cemento anteriormente ahí le damos otra capita aquí ahora le vamos a dar al otro un poquito de paciencia tomarse su tiempo esto no es nada de andar corriendo tampoco si? en 20 minutos se hace bien tranquilo tomándose su tiempo bueno de las 15 capas que tenía he utilizado unas 12 aproximadamente no las he usado todas 12 y como pueden ver tiene un espesor considerable ahora tiene como una 14 milímetros algo así que claro que cuando lo pongamos en la prensa se va a expandir y va a bajar su tamaño su tamaño ¿verdad? su volumen así que bueno me gustaría me gustaría me gustaría ponerlo más total después para quitarle tenemos tiempo pero más vale que nos sobre a que nos falte vamos a levantar un poquito para ponerle más aquí tenga bastante ahora sí para que quede bien impregnado muy bien ahora sí entonces lo que voy a hacer ahora quitarlo de aquí quitarlo de aquí y le voy a limpiar un poquito por debajo donde teníamos el acrílico ¿verdad? para limpiar un poco de glue para que seamos fácil para luego entonces ahora lo vamos a poner aquí y vamos a pasar a envolverlo voy a quitar esto que ya no lo voy a usar y ahora sí y así mismo se va a ir a la prensa bueno y ahora sí ahora que lo que lo tenemos así lo tenemos envuelto vamos a poner la prensa ahí y dejarlo bien bien apretado me gustaría mostrarle si puedo aquí te voy a mostrar ahora para que vean el pegamento como se va subiendo al apretarlo aquí para que vean todo esto que tenemos aquí arriba eso es todo pegamento que al apretarlo se expandió entonces claro al hacerle presión el cuero que teníamos como de unos 14 milímetros habrá quedado de unos 9 milímetros 8 milímetros de espesor bueno aquí ya lo quité de la de la prensa ha estado aproximadamente en las 36 horas secándose como pueden ver es como una piedra super super duro la resina ya hizo su trabajo así que lo que voy a hacer ahora aquí ya le quité un poco del papel como podrán ver le quité un poco del papel lo que voy a hacer va a ser lijarle la base y cancelar la base que es el acrílico que tenemos aquí ¿verdad? el acrílico que teníamos para que nos quede bien plano hasta que nos quede bien plano bien lijadito como esta parte así le voy a dar un poco más de lija y ahora lo voy a continuar lijando hasta que quede todo como esta parte lo puedo marcar en 6 partes sacaría 6 puntas para taco pero tal vez le saque en 4 nada más lo voy a llevar a la sierra le voy a cortar todo el excedente y lo voy a dejar cuadradito o tal vez le dé un poco de forma un poco cilíndrica este sabemos que el taco tiene aproximadamente 13 milímetros si 13 13 milímetros en la punta entonces vamos a tomar aquí la medida que sería este el más parejo ¿verdad? y lo voy a dejar un poco más grande como si fuera este o este algo así para que luego en el torno le podamos dar la medida exacta le quitamos el taco viejo como pueden ver ya estaba bastante degastado aquí tiene unos 4 milímetros de espesor en comparación a este que este tiene unos 10 no lo va a tener luego de una vez que esté lijado aquí y que esté lijado encima y que esté colocado y todo lo demás quedará con un espesor aproximadamente de unos 7 milímetros o algo así ahora lo que tengo que hacer es lijar bien acá esta punta dejarla bien pareja para que luego cuando le pongamos el adhesivo se adhiera bien plano bien parejo yo por lo general a mí me gusta hacerle en este aquí donde va a ser la punta ¿verdad? y en este me gusta perforarlo con una boca pequeñita y le voy a decir por qué vamos a suponer por ejemplo ¿verdad? tenemos así este es el taco ¿no? este es el ferro ¿verdad? y aquí va a ir el tip algo así vamos a ponerle ¿verdad? entonces me gusta perforarlo debajo a este y a este también entonces le hago un huequito por aquí otro huequito por aquí a este más o menos puede ser lo mismo puede ser de enfrente o no o no tiene por qué ser enfrente si lo vemos si lo viéramos de frente al taco desde aquí puede ser un huequito por aquí otro por aquí otro por aquí lo hacemos con una broca bien finita con el dremel ¿para qué? para que cuando le pongamos el pegamento cuando le pongamos el pegamento aquí al hacerle presión esto se llene de pegamento aquí adentro y nos quede mejor agarrada la pieza como quien dice terminado se vería algo así ¿verdad? algo así se vería con el pegamento aquí pegamento aquí aquí y aquí para que tengan una mejor idea para que el taco quede mucho más agarrado bueno yo ahora allí ya lo tengo lijado lo tengo marcado como pueden ver aquí ahí está marcado en cuatro partes iguales así que lo que voy a hacer como les había dicho este era el tamaño del del ferrer verdad del taco el que quedamos ajustado que es este que está marcado aquí en rojo entonces lo que voy a hacer es darle un par de milímetros un poquito de unos milímetros más de cada lado a este de la punta una vez que lo corte con la máquina con la lijadora le voy a lijar le voy a dejar un poquito más grande el tamaño y después sí le voy a perforar los tres agujeritos más o menos como había dicho que no pueden ser muy al borde porque si no puede que no quede fuera de la parte del taco de la punta verdad pero si fueran ahí donde los tengo marcados sabemos que nos van a quedar dentro de la circunferencia dentro del diámetro que nosotros necesitamos para hacer la punta verdad el tip así que ahora bueno lo voy a ir a cortar aquí como pueden ver ya tengo las cuatro piezas verdad y aquí está la que voy a utilizar ahora lo que voy a hacer con la otra máquina es lijarla un poco la ventaja que yo le encuentro la punta esta o al tip como le quieran llamar es que sabemos que para romper el juego para abrir el juego hay puntas que son solamente de acrílico la cual obviamente no se le puede colocar tiza porque no va a agarrar la tiza en el acrílico pero en esto al tener las capas de cuero aquí entre la resina una vez que la lijemos que lo tengamos terminado esto va a quedar con una forma cóncava la cual si bien va a seguir manteniendo resina igual le va a aparecer parte del cuero verdad el cual le utilizamos para para poder fabricar la punta entonces ahí va a poder agarrar tiza va a quedar prácticamente con la misma dureza del acrílico pero si le vamos a poder echar tiza porque va a agarrar en la parte del cuero que aparezca lijado con la misma con la misma con la misma www.oита.com con la misma con la misma de direction o la misma la misma fusión para la misma 입니다 con la misma la misma que ¡Gracias! 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 Bueno, no sé si pueden ver aquí ¿Qué dice? Extra Tic Extra Tic Este es el más espeso Por eso me gusta colocarle de este Para que tengan una idea Ahora van a dar Le vamos a llenar Bien los huequitos Como le había dicho Y aquí le puse un tape Para que no se ensucie mucho Si esto fuera muy líquido Se correría mucho Y no pegaría bien Entonces le voy a poner un poco en ese Y un poco en este también Para que quede bien lleno Y ahora al ejercerle presión Esto se va a expandir Ahora lo voy a sostener ahí por un ratito Y esto va a quedar Súper bien pegado Súper bien pegado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a poner la tiza para que vean como queda. Me quedo. Como pueden ver sostiene bien la tiza, no hay problema ninguno. Ahora voy a intentar romper un par de tiros a ver como trabaja. Ok, ahora voy a comprobar como quedó el tip. Sé que quedó bien fuerte, bien sólido, así que voy a tratar de abrir el juego. Bueno, quedó muy muy bueno. Como pueden ver, abrió bien el juego. Bueno, he abierto el juego en varias ocasiones para comprobar como quedó. Ha quedado tal cual estaba, no se ha deformado para nada. Sé que trabaja muy bien, muy resistente. Y ustedes lo pueden realizar, si les gusta, lo pueden hacer con acrílicos del color que quieran. Le pueden poner diferentes colores de cuero. Lo pueden hacer de varios colores incluso. Así que bueno, si les ha gustado el video, denle me gusta, se pueden suscribir y pronto les estaré trayendo más videos. Y la tiza agarra, perfecto. Como pueden ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!